¿Aca? ¿Si? ¿Ya? ¿Tienes que hacer? ¿20? ¿23? No, le doy... ¿20? Digo, si... No, dijo... Le doy la mitad, le doy... Lo demás se lo doy luego. ¿Qué dijo? No, no quería, no quería... Y luego 20, pues. Pero yo no le doy eso, le doy... ¿Eh? Ah... Ya lo que sea, está bien. Claro. Bien. Oye... ¿No te has dicho que está? Una hora no te intento. ¿Eh? Todo que... todo está hablando de un poquito. ¿Y? ¿La lancha? Si. Que es seguro. Que es seguro. Ah, mi no me he quedado con la otra. Yo creo que sí pero intenta, no... No, ¿cuánto? ¿Tienes la ropa? No, no se le mete Ah, ahí hay Una ventrilo